Mi buen corazón Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada gol Ah, ah, ah Siente que maldita Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me despeña Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre Que me olvidas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas 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 Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me despeña Creo Creo Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Esperen ¿Por qué te entregas? Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichado, quisiera morirme. Mentiras, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió. Era un huevo y nada más, era solo un huevo cruel de su vanidad. Él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentiras, todo era mentira, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían. Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, que no quede huella en mi piel, me sin nada. Él me mintió, él me mintió, él me mintió. Él me mintió. Él me mintió, él me mintió. Él me mintió, él me mintió, él me mintió, él me mintió. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez te va a dejar con toda dignidad. Que vivan su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amarás jamás. No, 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 no. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más Hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más Estás feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Hagamos un trato! ¡Hagamos un trato! ¡Un dulce contrato! Un dulce contrato Que quiero cumplir Tú serás para mí Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar Me voy a encargar De hacerte aún más ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Hagamos un trato! ¡Un pacto secreto! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Feliz! 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 Cayo contigo De todas tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Presióname en tus brazos Quiébrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más No hay nada más difícil que decirte adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirada Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enríbete en tu piel, tu mirada Súbeme en tu fuego Muérdeme los labios No me tengas piedad Depórame esta noche Con besos que me asombre Y que mi propio nombre Me hagan olvidar Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Apresióname en tus brazos Quiébrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más Y vete ya Ya Y vete ya Más 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 Me deja, yo, yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!